Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, una nueva cápsula informativa 16 y 53 minutos de este 22 de diciembre y ustedes dirán ¿por qué Pablo se ríe? Bueno, lo que pasa es que cuando al zurderío se le cae el relato y el dato mata el relato es maravilloso y esto es maravilloso y este vídeo en especial es para nosotros, los fachos pobres que sabemos de trabajo, pero en especial también es para la izquierda radical y todos los apruebonados que votaron por un presidente marxista y por un gobierno comunista porque la fundación Sol acaba de decirle a la Deutsche Welle, no hay medio más zurdo que la Deutsche Welle que el programa de Boric no propone en cuatro años de gobierno un estado de bienestar que eso es imposible ¡Ups! 72 horas de las elecciones y el primer copy in the ice bueno, en realidad han recibido copies in the ice desde el 18 de octubre del 2019 pero ahora a las señoras Juanitas y a los útiles se le suman los burricos así es mis queridos burricos que votaron por el presidente marxista la fundación Sol acaba de declararle a la Deutsche Welle que el programa de Boric no propone un estado de bienestar además, asumen que la única forma de que Chile se recupere económicamente es que se atenúe la crisis política y social o sea, le rezan al Dios que ellos no creen que la crisis social y política se calme para que el programa económico de Boric resulte además, dice que esta va a ser la única forma, la fundación Sol la única forma de tranquilizar a los mercados pero no dice de inmediato, dice solamente en el mediano y largo plazo ¡ay mamita querida! pero Burric prometió un estado de bienestar en su mandato bueno, pero ahora la fundación Sol dice que no se va a poder cumplir además, la fundación Sol asegura que son los más ricos los que van a tener que pagarle un estado de bienestar a toda la gilada que no va a trabajar o sea, van a ser todos los que ganan sobre 10 palitos al mes los que van a tener que solventar a una manga de vagos que no va a trabajar pero eso no es todo la Deutsche Welle reconoce que Chile tiene una economía totalmente devastada y la fundación Sol también lo reconoce además dice, la Deutsche Welle le dice la economía chilena este año va a crecer un 11% pero la fundación Sol reconoce que el próximo año la economía chilena cae a crecer apenas un 1% y que el 2023 la proyección del Banco Central es que la economía chilena se desplome al 0,5% eso quiere decir que si ahora tenemos un 6% de inflación el próximo año más o menos terminaríamos con un 16% de inflación y el 2023 así por lo bajo tendríamos un 17% de inflación porque va a ser la inflación la que va a solventar la falta de recursos del Estado pero tenemos un Estado que pretende ser un Estado de bienestar y un Estado que se pretende agrandar ¿Cómo lo va a hacer Burrick si el falso estallido social terminó devastando las pymes? Al otro día de que se votó terminar la dictadura se desplomaron los mercados eso no significaba que no había que salir de la dictadura esta es una situación temporal me parece que lo más importante es que hay que tranquilizar a los hogares a las personas que vivían de sus salarios está tan nervioso el pobre tipo que tranquilizar, ni él está tranquilizo ni él está tranquilizo se le viene a la noche si es que se atenúa la crisis política y social que existe en Chile esa va a ser la forma de tranquilizar a los mercados en el mediano y largo plazo o sea, la única forma que tienen los mercados internacionales para tranquilizarse es que los chilenos se tranquilicen algo que nosotros no sabemos hacer porque el país cada día que pasa está más polarizado o sea que, tranquilidad a la vea si es que se atenúa la crisis política y social que existe en Chile esa va a ser la forma de tranquilizar a los mercados en el mediano y largo plazo ahora, Boric prometió en su campaña impulsar un estado de bienestar en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo ¿cómo va a cometer esta tarea teniendo en cuenta la elevada deuda fiscal? ¿es realizable una profunda reforma fiscal? en primer lugar, el programa del presidente electo Gabriel Boric no propone a los cuatro años de que finalice su gobierno que Chile va a tener un estado de bienestar sino que va a ser una... perdón lo del estado de bienestar lo escucharon todos los votantes de Boric bueno, votantes de Boric les cuento que desde la Fundación Sol les están diciendo que ustedes en estos próximos cuatro años no van a alcanzar un estado de bienestar sueldo de 500 lucas allá te vas volaré oh construcción intermedia una primera etapa y en ese sentido es importante constatar que a pesar de que la deuda pública ha aumentado en los últimos 15 años en Chile sigue siendo uno de los 30 países con menos deuda pública en el mundo una deuda pública que está en torno a los 37% del PIB por eso es muy importante hacer una reforma fiscal una reforma tributaria Chile hace más de 20 años recauda cerca del 20% del PIB en impuestos no ha aumentado su carga tributaria en más de 20 años y deberíamos estar recaudando cerca de 28 o 30 puntos del PIB es fundamental hacer una reforma... mientras los países más pujantes del mundo le bajan impuestos a las empresas y a los... para fomentar la industria el surderío quiere aumentar en 8 puntos los impuestos para espantar aún más la empresa puta que son hueón estos hueón en la acá siempre dije que la Fundación Sol era chanta pero ahora... esto es ahora manejar un kiosco ¿no? es una forma tributaria donde los más ricos paguen más simple señor Kremerman Chile termina en 2021 con una proyección de crecimiento de 11,5% en parte gracias a las ayudas del gobierno por unos 3.000 millones de dólares para estimular una economía devastada por la pandemia y en los retiros anticipados de los fondos de pensiones privados por unos 50.000 millones de dólares ¿cómo son las perspectivas de crecimiento para este 2022? las perspectivas de crecimiento entregadas por el Banco Central de Chile no son muy auspiciosas se considera que Chile podría crecer en torno a 2% el próximo año y en 2023 en torno a 0,5 o 1% pero este es un problema que Chile arrastra hace más tiempo la capacidad de generar crecimiento en el mediano y largo plazo el PIB tendencial se proyecta hace mucho tiempo por debajo del 2% Chile tiene que hacer un cambio importante en su matriz productiva no podemos seguir haciendo lo mismo y eso es algo y eso es un desafío que va a tener que impulsar el gobierno Gabriel Boric si queremos recuperar el crecimiento no solo se trata de generar las condiciones para el gran empresariado como se ha hecho en años anteriores tenemos que generar una matriz productiva distinta donde el trabajo esté al centro y las empresas de menor tamaño señor Marcos Kremerman economista de la Fundación Sol muchas gracias o sea que para Marcos Kremerman con una con las pequeñas empresas y con todos trabajando como esclavos vamos a hacer que Chile crezca pucha los hueones tontos hueón en serio en serio mira la Fundación Sol mostrando las garritas así que ya saben mis queridos aprobonados mis queridos votantes de Boric mis queridos fachos pobres como yo como tú 72 horas y esta imagen comienza a repetirse en todos los que empezamos a escuchar estas noticias estado de bienestar las pelotas cuatro años sueldo de 500 mil pesos señores no, 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 no Boric no dijo en cuatro años comiencen a prepararse porque van a tener que estar compitiendo en las esquinas con los vendedores de Super 8 mote con huesillo y las zapatillas trucha queridos amigos ya saben que mi trabajo en esta batalla cultural no se financia con dinero de políticos fundaciones ONG o partidos políticos como la Fundación Sol no, no, no este trabajo se financia gracias a los operadores políticos como ustedes según la izquierda que yo soy un espía y me financia el Mossad bueno ustedes que financian y valoran mi trabajo si ustedes quieren aportar económicamente conmigo lo pueden hacer a través de los links acá abajo cuenta root para los que están en Chile para los que salieron de vacaciones y tienen su cuenta root háganlo con su app de la cuenta root también lo pueden hacer a través de de pago fácil desde sus cuentas corrientes en Chile y en el extranjero también si están en extranjero y se pegaron el palo también lo pueden hacer a través de Paypal los que están en el extranjero los chilenos que están en Estados Unidos España, Europa, Oceanía lo pueden hacer porque con ese dinero uno va comprando tecnología y también lo pueden hacer siendo mecenas de Patreon mes a mes con la choca en la mano y un poquito de miel de caña entre medio de los dientes el sueño del estado de bienestar en 72 horas se comienza a alejar hasta el próximo video